Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Margarita. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy, mi gente, les voy a estar hablando de la mejor mascarilla que hay en el mercado para hidratar los cabellos de porosidad baja. Así que les invito a quedarse en este su canal afro feliz. ¡Empezamos! Bueno mi gente, como ya vieron en el título, en el día de hoy les voy a estar mostrando cómo yo hago mi rutina de hidratación profunda con la mascarilla que para mi entender es la mejor que hay en el mercado para los cabellos de porosidad baja. Pero antes de llegar a esa parte, como pueden ver, yo empiezo primeramente lavando bien mi cabello con shampoo. Para esta ocasión, mi gente, como se trata de una rutina de hidratación profunda, yo siempre trato que el día que voy a hacer mi hidratación profunda, limpiar también en profundidad mi cabello. Y es por eso que estoy usando este shampoo clarificante de Shia Mosture específico para cabellos de porosidad baja. Es un shampoo clarificante pero es sin sulfato y está pensado para remover en profundidad todo tipo de acumulación de productos. Está formulada específicamente para los cabellos rizados y afros y viene con aceite ova ova, con aceite de árbol de té y con menta. Entre sus funciones pone que ayuda a hidratar y a balancear el pH del cuero cabelludo y también a mantenerlo saludable. Y déjenme decirle mi gente que eso es real porque cada vez que yo utilizo este shampoo mi cuero cabelludo se queda con una frescura increíble y me ayuda mucho a reducir la picazón, esa comezón y también esas irritaciones que a veces de tanto rascarme se me quedan en el cuero cabelludo. Como mi cabello es muy fino y se me acumulan muchísimos productos, yo aplico el shampoo por todo mi cabello empezando por la raíz pero luego es verdad que yo extiendo un poco el shampoo hasta las puntas. Si siento que es necesario puedo hacer hasta una segunda aplicación del shampoo. Esta segunda la utilizo más para concentrarme en mi cuero cabelludo, dejarlo bien limpio de cualquier acumulación de productos, de cualquier suciedad o exceso de sebo. Yo siento que este shampoo me hidrata muchísimo el cabello y es por eso que es uno de mis favoritos porque es de los pocos con los que yo logro hasta desenredarme el cabello y no me reseca tanto el cabello en cada lavado. Después de remover completamente todo el shampoo de mi pelo yo paso a utilizar entonces lo que sería mi mascarilla o mi tratamiento profundo. Para esta ocasión voy a estar usando este tratamiento de milagro de miel. Esta mascarilla es un tratamiento de hidratación profunda y viene pensada específicamente para los cabellos secos, dañados o que se tratan con color. Viene sin parabenos, sulfatos, pedrolatums o ningún tipo de aceite artificial ni tampoco está testado en animales. Esta mascarilla viene libre de cualquier tipo de proteína por lo cual es ideal para recuperar esos cabellos que a veces tienen mucho exceso de proteína en él. Su principal ingrediente es el extracto puro de miel. Es un excelente humectante para todo tipo de cabello pero especialmente para nosotras, las chicas de porosidad baja nos ayuda a retener por mucho más tiempo la humectación en el pelo. El modo de uso nos indica que debemos aplicarlo después del shampoo utilizando una gran cantidad de la mascarilla aplicándola por todo nuestro cabello desde la raíz hasta las puntas uniformemente. Después de esto debemos cubrir nuestro pelo con una bolsa de plástico y sentarnos debajo de una secadora de 10 a 15 minutos para que el producto penetre profundamente. Si queremos dar una hidratación mucho mucho más intensa debemos de dejarlo actuar de 35 minutos hasta máximo una hora con calor y después de esto retirarlo con agua tibia y seguido aplicar agua fría. Esta mascarilla yo la suelo usar con mucha precaución en mi pelo. Esta mascarilla al ser tan tan hidratante muchas veces ha llegado a dejarme el rizo un poquitico como muerto ustedes saben ¿no? Que aunque las indicaciones dicen que se puede dejar desde 35 minutos hasta una hora realmente no es necesario para nada que ustedes dejen esta mascarilla por tanto tiempo en su cabello porque ya ella con solo 10 o 15 minutos le va a aportar bastante suficiente hidratación a vuestro cabello. Como esta mascarilla es tan tan potente cuando yo la uso no aplico nada más en mi cabello es decir, después de esto yo no aplico ni acondicionador ni ningún otro producto durante el lavado y después de retirarla completamente simplemente yo paso directamente a mi rutina de peinado. Aquí yo les estoy mostrando a mi gente para que ustedes vean la soltura que tiene mi cabello para esta ocasión yo me la estuve dejando por alrededor de tan solo 20 minutos 10 minutos con calor y luego unos 10 minutos más al aire libre. Y todo va a ficar bien. Y bueno mi gente después de quitarme la mascarilla pasé a mi rutina de peinado como pueden ver me hice unos twists les quiero mostrar lo hidratado que está mi cabello las puntas que bien hidratadas están les voy a mostrar también los productos que estuve usando que es esta leche de estilizar de Chia Mosture y la Curling Purée de Afro Love como tenía que salir a hacer algunos recados y era un día que hacía mucho frío todavía aquí en España me estuve poniendo este pañuelo de seda para proteger mis twists y no se secaran y encima de este pañuelo de seda estuve utilizando mi gorro de invierno es una buena alternativa para nosotras las chicas afro y rizadas poder usar gorros de invierno sombreros y gorras sin que estos vengan a dañarnos o a secarnos nuestro cabello y bueno mi gente hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que este vídeo les ayude muchísimo a ustedes las chicas y chicos de porosidad baja si este vídeo les ha gustado recuerden dejarme un like y compartirlo con otras chicas o chicos para que esta hermosa comunidad afro feliz pueda seguir creciendo y bueno mi gente ya yo me despido por hoy les recuerdo que mi nombre es margarita y este es su canal afro feliz les mando un beso que llegue a cada rinconcito de sus casas nos vemos en la próxima mi gente chao chau 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 chau